No hay ningún mensaje Me llevo a tu fiesta El tubo es fácil quemarlo Y vos con lupa ¡Feliz! Pasa el tiempo y lo extraño Es más extraño, ¿sabes? Después del óxido, tierra no va Yo te prometo florecer No dejemos nada Porque nada importa Más que hoy Se juega así Intento dar una vuelta a mi cuadra El giro, salto y camino Todos caemos Pasa el tiempo y lo extraño Es más extraño, ¿sabes? Después del óxido, tierra no va Yo te prometo florecer Pasa el tiempo y lo cierto Es más inciente, ¿sabes? Después del óxido, tierra no va Yo te prometo florecer Amigos Pasa el tiempo y lo extraño Es más extraño, ¿sabes? Después del óxido, tierra no va Yo te prometo florecer Pasa el tiempo y lo cierto Es más inciente, ¿sabes? Después del óxido, tierra no va Yo te prometo florecer Pasa el tiempo y lo extraño Es más extraño Lo cierto ¡Gracias!